saludos cordiales saludos saluditos por acá estamos ya a punto de salir de esta bonita propiedad en venta ya tiene limones mire vean limoncito guau en que le dije que estaban a punto de dar cosecha y ya dieron cosecha para no hacernos quedar mal para que vean ya empezaron a cosechar son 100 palitos de limón un palito de marañón uno dos palitos de marañón verdad son más bueno más palitos de marañón de nance de marañón ok digamos que es una finquita uno allí otro allá otro allá otro allá tres y dos allá arriba son cinco ok bueno varios palitos de marañón de nance de limón el de mango se lo debemos pero tenemos varios arbolitos sembrados además de esto los árboles maderables que están creciendo aquí vamos avanzando estamos llegando a la calle ya les mostramos los holandos del tendido eléctrico aquí estamos a punto de salir buenas en este bonito recorrido con este clima tan agradable esta sombrita muy bonita gracias por acompañarnos en esta aventura más aquí vamos disfrutando de este paisaje de las mariposas vean ahí va una mariposa bien bonita y por acá vienen unos niños que nos vienen siguiendo vienen corriendo vienen corriendo vean aquí estamos avanzando hemos dejado el vehículo un poquito retiradito para disfrutar de este bello recorrido de este bello recorrido gracias a todos los que día a día nos acompañan nos regalan su like su comentario gracias gracias angelito guardianes de amor y bondad amiguita maría elena por estar ahí siempre princesita estar saluditos jocelita bella amiguito usorio don angelito hermanita tati gracias por siempre apoyarnos así se disfruta vean ustedes así disfrutan de este recorrido aquí estamos ya finalizando nuestra caminata hasta el vehículo por aquí lo hemos dejado vean ustedes aquí está el vehículo aquí estamos llegando ya como les dije con energía eléctrica incluida no hay ningún problema y ahorita vamos a continuar vamos a caminar más ahí nos alcanza quedamos energizados queremos seguir caminando aquí vamos ya avanzando un poco para que vean ustedes la calle con acceso vehicular y con esta deliciosa sombra es muy bonito avanzar jajaja jajaja ay que pacho jajaja 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 así disfrutan los niños de este paseíto jajaja jajaja bien bonito jajaja bien bonito si usted quiere venir a conocer este lindo lugar claro que sí lo invitamos será bienvenido jajaja 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 vean ustedes la felicidad de los niños jajaja 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 si usted quiere venir a conocer comuníquese con nosotros al 76082447 y con el mayor de los agrados le estaremos brindando más información al respecto vean que lugar más bonito los terrenos bastante planos apto para poder cultivar limón guayaba naranja aguacate mango jajaja 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 lo que usted desea cultivar esta es una tierra fértil y un lugar muy apropiado para que usted pueda cumplir sus sueños el sueño de su vida venirse a vivir a un lugar tranquilo pacífico estamos en Ciudad Arce cerca de la Hacienda San Andrés a unos poquitos minutos usted puede cultivar puede vivir puede hacer lo que guste es muy bonito la verdad esta caminata no me la esperaba pero me ha gustado muchísimo por eso no me quise venir en vehículo sino que preferí traerlos caminandito porque es un lugar precioso para disfrutarlos para respirar aire puro la verdad es una experiencia maravillosa los invito a que ustedes también la vivan que estamos llegando ya al lugar en donde hay casas por allá estamos viendo ya una casita para que vean que no estamos demasiado lejos estamos bastante cerca de la civilización no es un lugar demasiado aislado unos poquitos minutos caminando y en vehículo el tiempo es mucho mucho menos si usted no ha visto todavía la casita por allá en la esquina mi objetivo es que usted vea que estamos bastante cerca del casco urbano de la hacienda San Andrés vamos a ver si logro enfocárselas desde acá allá en esquinita está allá está la casita con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto bye y